En esta vida su meta era tener una familia, tener unos hijos, una mujer, hacerlos felices. Por supuesto. ¿Cuándo empieza el deterioro de su matrimonio? ¿Qué nota usted en su mujer? Estaba tirante, estaba fría, rara conmigo. Compra una carabina del calibre 22. Y había dicho que había matado a su mujer. Vio cómo corría una persona. El rifle no aparecía, yo no me lo esperaba, vamos. Tenía nueve disparos. Eran mortales de necesidad. Me voy a negar a responder a todas las preguntas que el señor ha acusado en la particular. Y se disparará con nada. 22 de mayo de 2003. Encuentran el cadáver de una mujer con nueve impactos de bala a boca a jarro en un campo de olivos a las afueras de la Puebla de Ijar. Era la candidata a la alcaldía y una persona muy querida en la localidad. Después de varias horas de desconcierto, su marido se entrega a la policía. Lo hace en el hospital de Teruel. Nadie podía sospechar que en el juicio celebrado dos años después, se iba a gestar un segundo asesinato. Ella tenía 29 años. Estaba en la flor de la vida. Era una chica joven, preciosa, vitalista, con mucha ilusión por hacer cosas. Y se quiso presentar para la alcaldía del lugar donde vivía, de la Puebla de Ijar. Patricia iba mucho al bar brillante porque una del partido era del bar brillante. Ese día, su mujer tenía una reunión en el bar brillante con los del partido. Él llega con la furgoneta. La furgoneta ya tenía el arma cargada. Toca el clasón. Sale Patricia. Hablan algo. Patricia parece ser que les dice a sus compañeros, enseguida vuelvo. Y ya van a la furgoneta. Se la lleva a un camino, a una distancia aproximada de un kilómetro o dos de lo que es el pueblo de la Puebla de Ijar. Para en mitad del camino, camino de San Per, al lado de unos campos de cultivo. Bajan los dos de la furgoneta. ¿Hubo o no hubo palabras? ¿Algo debieron decirse? El matrimonio, si mal no recuerdo, después de cinco años de noviazgo se casaron. En apariencia era un matrimonio perfecto. Tenían tres hijos y el mayor creo que tenía nueve años cuando ocurrieron los hechos. Ella, dedicarse plenamente a su marido, a los niños. Y él me parece que tenía una empresa de construcción. Ganaba bastante dinero. Recuerdo cuando empezó con Javi. Súper contenta. Yo creo que tenía 14 años, entonces fue prontísimo. Y pusieron los dos el foco en que eso fuera para adelante y así fue. Decidió casarse también muy pronto. Quería ser madre pronto. Yo creo que empezó a cambiar todo cuando ella en un momento dado sale de lo que es propiamente el ámbito doméstico, de la crianza de los niños, la vida familiar y se implica en política. Yo creo que ella se metió en política porque le gustaba el tema que había y el ayuntamiento necesitaba un cambio. Ella se iba a presentar como candidata a la alcaldía de la Puebla de Ija por el Partido Popular. Esto implica muchas reuniones, viajes. Y yo creo que a partir de ese momento empezó Adán a cambiar las cosas, quizá porque él no asumía el que su mujer llevara ese tipo de vida. De Javi no hablaba casi, porque ese era un tema que había entre ellos y no... Patricia la verdad es que en ningún momento me dijo que tenían problemas, pero Patricia era una chica reservada. Él sí que venía a decir que su matrimonio iba mal y que ya era de ahí. Patricia tenía 29 años, era una persona súper abierta y todo lo que hacía era por su familia. Nos conocíamos desde pequeñas. Hemos celebrado los cumpleaños juntas, todo juntas. Forma de ser, pues es que se hablaba con todo el mundo. Físicamente ella era una monada, porque iba de rubia, con mechitas, tenía la carita muy mona, tenía buen tipo, hacía deporte. Lo conocíamos por el pájaro. Era huérfano y lo criaron los abuelos. Muy jovencito se quedó sin padres. Entonces lo habían acogido, le habían ayudado, le habían... y le tenían cariño, le tenían mucho cariño. Y lo he conocido pues de toda vida, éramos quintos y hemos ido al colegio toda la vida juntos. Te ayudaba en todo lo que necesitabas, era dicha arachero... Y a la familia de Patricia les ayudaba económicamente y de todas maneras, o sea que lo que podía él hacer lo hacía. La impresión que me dio es que él era un encantador de serpientes. Tenía mucha labia. Él siempre intentaba no convencerte, pero te acababa convenciendo, como aquel que dice. En el pueblo le llamaban todos Monín. Monín, 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 ¿sabes? Que te convencía de lo bueno que era. Te hacía la pelota, te... es que te envolvía, ¿sabes? Vamos, Álvaro, que te invito yo, que no sé qué, que no sé cuántas, venga, vamos por aquí, vamos por allá. Su personalidad desde niño era muy travieso, pero siempre se las ingeniaba que él no había hecho nunca nada. Y travieso, travesuras que otros críos no hacían. Un tío muy primitivo, que llegué a querer, también te digo, pero era primitivo en cuanto a reacciones. Llegamos a tener también algún encontronazo, él y yo. De hecho, en el viaje a Italia, él y yo nos volvimos enfadados. A él le sabía muy mal que yo, por ejemplo, le dijera a mi amiga, digo, Patricia, mira qué chico más guapo, pues yo que sé, salía un bailarino. Patricia sí que no decía nunca nada. Y él se enfadó y me gritó. Se peleaba muchísimo. Incluso llegó a atropellar a una chica que era de la Puebla. Íbamos por la acera, se subió el coche a la acera y me atropelló. Quedé inconsciente, estuve como 15 días en la UBI, dos operaciones, secuelas todas del mundo. Mira la rodilla. Esta rodilla me dijeron los médicos, dice, esto unos 15, 16 años te durará, luego hay que operar. Me vino a ver al hospital, que si a él le metían en la cárcel y todo, que yo, que lo pagaría. A primeros de abril se va a Quinto de Ebro y compra en una armadería una carabina del calibre 22. Vino José Javier, le enseñé todas las carabinas que Dios disponía, como es lo que hago siempre, y eligió esa. Una carabina del 22 para tiro deportivo. Recuerdo que él alegaba que él compró la carabina como regalo de comunión para el niño. Que tenía un chico y quería hacer tiro él con el chico para entretenerse. Ese tipo de armas es muy peligrosa. No se deben utilizar en el exterior porque tienen mucha precisión y largo alcance. No corresponde a ningún arma de caza de matar, sino para tiro deportivo en galería de tiro. La carabina traía un cargador circular, él encargó un cargador vertical. El modelo Pieta, PS50, semiautomática, aunque aquí pongo automática, calibre 22. Él participó que había ido por un camino que une la Puebla de Hijas y Sanper de Calanda, que era un camino rural. El terreno es muy llano. Él ya saca el arma y empieza a dispararla. La dejó junto a un ribazo y era poco visible desde el camino, pero al final se encontró tumbada boca arriba. Nosotros le llamamos de cubito supino. Después de los tiros la cogió a ella, que es lo que suponemos le dejó manchas de sangre en la ropa que llevaba, la cogió a ella y la colocó tumbada en el campo de cultivo que había al lado. Le dejó el pelo así colocado para atrás, tumbada. Le colocó una pierna recta, la otra un poco flexionada. El brazo uno recto, el otro un poco flexionado. Le colgó el bolso. Y las zapatillas o zapatos que llevaba se las colocó entre las piernas. Tenía nueve disparos, nueve orificios. De los nueve, tres como mínimo eran mortales de necesidad. La arma tenía diez balas. Nueve impactaron en el cuerpo de la víctima. Y una de ellas, en un momento dado, se debió encasquillar. Lo que le obligó a él a desmantar el alma, volverla a cargar. Ella sí que trató de evitarlo colocando el brazo así. No sé si el derecho o el izquierdo, no recuerdo. Entonces, el primer tiro le atravesó el brazo y le impactó en la clavícula. A partir de aquí, ya tenía en el corazón prácticamente. Cualquiera de ellos le mató instantáneamente. Y luego tenía dos en las sienes y dos en la frente, pero prácticamente abocadas, jarro. Llama a un amigo. Algo le dijo al amigo y el amigo lo trajo a Teruel. Apareció en el hospital. Y en el hospital es cuando le dice al doctor que le atendió, que he hecho algo muy gordo, he hecho algo muy gordo, creo que he matado a mi mujer. Y ya se activa todo el protocolo. Se recibió llamada en el cuartel de la Policía Nacional de Teruel, diciendo que se había presentado a un señor en comisaría y había dicho que había matado a su mujer. Yo estuve en el juzgado, la primera declaración, bueno, en el momento de su detención. La impresión que me dio en esa primera declaración, muy frío, en alguna ocasión a mis preguntas respondió muy violentamente. A una de mis preguntas se llegó a levantar y como, encalándose, evidentemente no hubiera hecho nada que estaba la Guardia Civil y tal. Yo creo que se creía en posesión de una persona. Esa iniciativa de la pareja no les cuadra. Embarcarse en un proyecto político, como si se hubiese matriculado en la universidad, yo qué sé, estudios, el objeto no cuadra. Hay que deshacerse de él. Ha dejado de cumplir los estándares de lo que ellos consideran que tiene que ser la función, en este caso, de la pareja. Tenía respuestas frías, no sé, como violentas verbalmente. Su actitud fue muy diferente. Esa primera declaración después de la detención, a la que mantuvo en el acto del juicio. En el acto del juicio fue muy respetuoso. Era como si representara un papel, como si diera una imagen de que si yo soy la mejor persona del mundo, si yo a mi mujer la adoraba, la llevaba en palmitas. Una especie de encantador del serpiente. El juicio fue intenso. Largo, porque duró varios días. Solo quiso contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal y a las de su defensa. Se negó a contestar a las preguntas de la acusación particular que le representaba el hermano de la víctima. Me voy a negar a responder a todas las preguntas del señor acusado de la particular. Fui de juicio cuando me llamaron, no sé si fui una vez o dos. Yo le voy a hacer preguntas, usted si quiere, que tiene que la contesta, y si no, no. No tengo nada que ocultar, como usted acaba de decir, pero usted no se ha portado educadamente conmigo, porque yo sé lo que he hecho, seré un criminal, yo a usted no le tengo que responder ninguna pregunta. Y si la señora fiscal me quiere hacer 100 más, le responderé 100 más. Las declaraciones fueron muy largas, tanto de los testigos, el guardia civil que instruyó. Yo no he dicho eso, yo he dicho lo que escuché y que estuve allí en la conversación todo el rato. Familiares, el médico que le atendió. En su imaginación, pues creía que, pues dándole a su mujer y a sus hijos todos los caprichos, cualquier cosa que pidiesen, creemos que en general los psicopatas, pues no comprenden, o más bien no saben cómo enfrentarse a los verdaderos sentimientos. El rifle no aparecía y hubo que llamar a la autoridad judicial. Declaró también la persona de Valencia que tenía una relación epistolar a través de internet con Patricia. A partir de ese momento es sobre todo cuando difunde el tema de la infidelidad de su esposa, hablando de los mensajes, etc. Digo que Patricia, a la gente del pueblo, decía que tenía alguna relación, que no sé qué. Hablaba, creo recordar, que de un surdeamericano con el que se había visto en un hotel, pero esto él lo contaba a la gente. Convivíamos y no convivíamos juntos. Esto es la primera vez que nos lo cuenta. Que se estaban construyendo una casa en ese mismo pueblo. Muy bien, en la cual íbamos a utilizar uno una y otro otra. ¿Cómo es que esto no nos lo ha dicho en las tres veces que ha declarado anteriormente? Me ha contado muchas cosas porque debido a lo que ha pasado ya más culpabilidad no se puede uno crear y no dañar nunca a la otra persona ni hablar de cosas que no habíamos hecho en ningún comentario, no aquí ni en ningún sitio de cómo estaba la relación. Sí que nos llegó que él iba contando que ella le había sido infiel. Me consta que todavía a día de hoy todavía corren esos rumores por ahí. Pero además de eso también contaba que había recibido un total de unos cuatro mensajes donde le daban detalles de la relación que estaban manteniendo con su mujer, de tatuajes que llevaba su mujer, de la ropa interior que llevaba su mujer. Por algún medio, o sea, por alguna red social. Cogemos la torre del ordenador, se comprobó por el servicio de criminalística de Madrid de que efectivamente había hablado con un señor de Valencia. Viajar a Valencia y allí mantener una entrevista con él. Y le dije, mira, venimos por lo de Patricia y tal. ¿Patricia? ¿Qué Patricia? Y tal. Le dije, hombre, digo, la persona con la que tú hablas por las redes sociales. Y entonces sí, claro. Y él dijo, ah, sí, sí, ¿qué pasa? Y tal y igual. Le dije, digo, mira, digo, a Patricia le ha matado su marido y tal. Bueno, y al tío le dio un desmayo que hubo, que tuvo que venir un médico y todo, vamos. Y luego, pues él se prestó a todo tipo de colaboración. Toda la relación que tenía con Patricia era virtual. Quedó muy claro que la única relación que existía entre Patricia y esta persona era de amistad, que no tenían ninguna intención de conocerse personalmente. Aparte de que la infedilidad no justifica ningún crimen. Sí que la investigación trató de averiguar posibles relaciones de amistad o de lo que fuera de la víctima con terceros. No se descubrió ninguna. Respecto a los mensajes, el análisis determinó que esos mensajes de los que él había hablado a terceras personas, incluso a veces dicen que se los había enseñado, se los había enviado a sí mismo. Él estaba ciego con mi amiga, pero lo que sí que era un tío, dentro de que era primitivo y exagerado y todo lo que quieras, pues era un tío también carismático. Y si quería llevarte al huerto, te llevaba. Y que fue un poco un montaje de él para justificar lo que yo estoy convencida de que tenía planeado hacer. Se le condenó a 18 años de prisión. Sí, una indemnización por cada uno de los hijos y a la privación de la patria potestad respecto a sus hijos. Estamos hablando de un interno que entró en situación de preso preventivo en el año 2003. De vez en cuando, al ser un centro pequeño, tenía una relación con él como con el resto de los internos. Era una persona que se hacía de querer. Era una forma de ser bastante próxima. Siempre fue un comportamiento muy exquisito, muy correcto con los funcionarios, correctísimo también con los propios internos que en aquel momento convivieron con él. Y en el ámbito laboral, pues colaboró mucho en ese mantenimiento del día a día, sobre todo de lo que es puramente albañilería, que en esos aspectos, pues él era el profesional de eso. Tampoco se sumaba mucho, como podemos decir, estar en el patio como el resto de los internos más horas. Bien, nos pidieron colaborar para entrevistar a José Javier Salvador en el centro penitenciario. Lo primero que nos sorprendió fue la total adaptación a ese medio penitenciario y sobre todo la sensación de que no iba con él nada de todo aquello. Considero que ahí había dos personas. Una con un sentido que es el que nosotros conocimos como trabajador, como interno, y otra persona en la calle que cuando se debía dar alguna circunstancia, pues ahí perdían los estribos. Por mucho que se esfuerce, hay algo de inautenticidad. La actuación en estas personas es su vida psicológica. Y luego a partir de ahí, pues a vender su discurso. A lo largo de la entrevista asistí a un intento de seducción allí en directo de mi compañera. Se aproximó más en la mesa hacia mi compañera, una cosa que no, pues parecía totalmente fuera de lugar. Javier tenía muchísimo, muchísimo destilito con las chicas. Le decía cuatro cosas y con esas cuatro cosas se las llevaba al huerto. A mí me consta que estando en la cárcel tuvo sus haceres. Me lo contó uno que había allí en la cárcel, que tenía relaciones con una señora de la limpieza. Y posteriormente con su abogada. Rebeca Santa María fue la responsable de la defensa en el acto del juicio y en la propia vista oral. Y luego, evidentemente, también lo continuó llevando 15 años los que estuvo conociendo y viviendo la situación. Rebeca fue una de las buenas y fantásticas compañeras que decidieron unirse al servicio de orientación. La situación penitenciaria del Colegio de Abogados de Zaragoza que queremos defender y que se cumplan los derechos humanos en la prisión, que es fundamentalmente la misión que hacía Rebeca. Y que ahora se pueda dar el tercer grado es una reforma que se creó en Zaragoza entre Rebeca y tres o cuatro compañeras más. Nadie podía sospechar que iba a llegar a tener también una relación con la abogada que le defendió en el juicio. Me llama más la atención que la abogada se enamore de él. Te daba la vuelta, te daba la vuelta y tú te creías todo lo que te decía. Me imagino que a la abogada le haría lo mismo a su manera. Porque hay muchas mujeres que se enamoran de estas personalidades. Primero porque por supuesto no las perciben como malvadas, las perciben como fuertes, como hombres, como machos, entre comillas, me permitís la expresión, capaces. Y de hecho es una parafilia, es tradicional, es un clásico ya que haya mujeres que se enamoran de psicópatas. Y la sociedad en su conjunto ha ensalzado mucho los valores psicopáticos. Yo creo que ya tenía ideas claras y cada circunstancia y cada uno somos como somos. Aquella noche era una noche fría, eran las 11, las 12 y nos fuimos hacia el centro de Teruel a través del viaducto nuevo. Mi compañero, que estaba conduciendo, vio cómo corría una persona justo en la parte de la acera del puente en dirección hacia nosotros. Estaba vestido de vaqueros, corriendo a esas horas de la noche no tenía mucho sentido. Entonces decidimos dar la vuelta en la siguiente rotonda y volvimos para atrás. Fue un día muy intenso, una tarde noche muy intensa en la jefatura. En la jefatura se recibió la comunicación de la desaparición de una mujer, se llamaba Rebeca Santamalia, que tenía una vida totalmente estructurada y que no era normal que a esas horas no hubiese regresado al domicilio. Claro, la familia lo que hace, pues lo que haríamos todo, buscarla en los sitios donde consideramos que pueda estar. Uno de los primeros sitios que fueron fue concretamente al despacho profesional, donde no fue localizada. Cuando fuimos para atrás, en el otro sentido, no lo llegamos a ver. Nada más vimos una gotilla pequeña de agua justo encima de la barandilla, decidimos parar y asomarnos. Había saltado. Concretamente en la ciudad de Teruel se tuvo conocimiento del fallecimiento de un varón. Se había precipitado desde el viaducto de Teruel al localizar o detectar la presencia de un indicativo policial. No encontrar otra solución más inmediata que la primera que se le ocurre, que es acabar con su vida. No creo siquiera que lo pensase. No aportaba ningún tipo de documentación. Esto hizo que se comunicase aquí a Zaragoza, a nuestra sala operativa. Se valoró que la misma pudiera estar en un domicilio en la ciudad de Zaragoza, domicilio al cual se accedió y fue localizada en una de las estancias de él mismo con evidentes signos de violencia. Una mujer ha sido asesinada en este domicilio de la calle Pradilla, de Zaragoza. Tenía 48 años. La policía relaciona este crimen con el suicidio de un hombre ayer en Teruel. En el caso que se me pregunta, concreto de Rebeca, había dos grandes grupos de lesiones. Unas lesiones por un traumatismo craneoencefálico importante y luego lesiones por arma blanca fundamentalmente centradas en el cuello, que lesionaban el cuello en ambos lados. La causa de la muerte se determinó como un shock hemorrágico debido precisamente a la lesión de los vasos que había en el cuello. Efectivamente era el varón que estábamos buscando y con el que la persona desaparecida había tenido anteriormente una relación profesional. El posible autor del crimen había fallecido. Eso no implica que nosotros no tengamos que hacer la misma autopsia con las mismas implicaciones. Por lo tanto, pese a todo, hacemos todo como si el autor estuviera aún procesado o se hubiera detenido en ese momento. Como persona era una chavala absolutamente fantástica en la forma de tratarnos a los demás. En ese sentido, Rebeca era un saco de simpatía, porque era una persona muy empática. Y había momentos en que se discutían cuestiones legales, pero no había capacidad de discutir, porque su empatía y su simpatía te hacían comprender perfectamente lo que ella planteaba. Cuando me enteré de que había matado a su abogada, lo primero que pensé es, otra vez lo ha hecho. O conmigo, o sin mí. Llamó un cumpi y nos echamos a llorar, porque yo no me creía nada, nos quedamos todos alucinados. Luego ya me llamó el decano del colegio. En fin, fue una horribilante mañana del mes de enero. Nadie podía predecir que se fuese a repetir, pero tampoco asegurar que no fuese a ocurrir nunca más. No había signos de arrepentimiento ninguno. Probablemente no experimentase sentimientos de culpa. No me sorprendió. No me sorprendió. Y pensé lo mismo que pensé con la muerte de Patricia. Esto sí que es reflexión mía. La mató por la misma razón, porque era mía. La mató por la misma razón, porque era mía.